Bueno y mientras Kenji discute con su bancada, su hermana Keiko Fujimori hizo un alto a la política y mostró su faceta deportiva. La lideresa de Fuerza Popular participó en una competencia de Ironman en México. La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori dejó la política por unos días y se fue hasta la isla caribeña de Cozumel en México para participar en el Ironman 70.3. En estas imágenes compartidas en su cuenta de Twitter, Fujimori Guchi demuestra su satisfacción por su participación en este importante evento deportivo en el que participaron más de 2.000 triatletas de todo el mundo. En ellas aparece junto a su familia muy contenta por haber cumplido el objetivo y también junto a un grupo de peruanos. Como se recuerda, la lideresa del Fujimorismo inició su entrenamiento para esta dura prueba desde julio de este año, con pruebas en el mar y junto a un entrenador personal. En esta competencia recorrió 1.9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21.1 kilómetros de atletismo, lo que suman 113 kilómetros o 70.3 millas. Ahora, Keiko Fujimori deberá volver a nuestro país para enfrentar más pruebas, como los vínculos con Marcelo Odebrecht y la pugna de poderes dentro de Fuerza Popular junto a su hermano Kenji.